...por Buenos Aires, buscando beneficios para la provincia. Sí, nosotros hemos firmado un convenio por la Secretaría para 68 viviendas por cooperativa, lo cual van a ir destinadas a Huillapim, a Capayán y Capital, a través de cooperativa. Y después hemos firmado un convenio que estaba pendiente de una parte, era de la zona centro de Rivera del Valle, donde quedaba una parte en firmar un convenio para completar la obra de parte centro, como bien decía, donde está trabajando el PROMEVA. Y como no han salido todavía los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, la Nación, y como nosotros necesitábamos rápidamente terminar esa obra, sería la zona centro, vuelvo a reiterar, de Villa Humé, de Getanaense, zona, Montecristo... Bueno, la Nación, a través de un programa que tiene, que es Villa, inmediatamente nos cedieron los fondos, que son cerca de 47 millones de pesos, para la construcción de vereda, pavimentación, después reubicación de familias, para poder ampliar y abrir las calles, como así también los espacios verdes, de Zoom, salones de un Zoom múltiple. Bueno, y eso va a quedar toda una zona muy linda, muy importante, porque antes no se podía acceder en vehículos casi en muchos lugares del mismo lugar, y donde hoy va a tener una salida rápida por la zona de Rivera del Valle, y eso nos da otra vista a la ciudad, en un lugar que nadie intervenía, y este gobierno tuvo las ganas, tuvo el coraje, porque no era fácil hacer, tuvimos que hacer, estamos trabajando ya para 150 familias que se van a reubicar, y tuvo la financiación de la nación, lo cual agradezco profundamente al ingeniero Nivelo, al ingeniero López, y también a las gobernadoras, por supuesto que ella es la que gestione, la que empuje y lo que nos ayuda para que Catamarca vaya estando mejor, ¿no? Bueno, y eso son obras importantes, muy importantes para mí, son muy importantes porque vamos cambiando la cara a un acceso tan visto por la gente que viene de La Rioja o del interior de nuestra provincia. Más allá, digo, que ustedes decían que no se pueden entrar con vehículos, pero es también darle dignidad a la gente. Claro, que no se hagan las obras tan solo dentro de las cuatro avenidas, que después de las cuatro avenidas también existen los habitantes de Catamarca y necesitan tener los servicios. ¿Cómo están las obras en Bañado Banta? Mirá, nosotros en lo que respecta a vivienda, estamos terminando la reunión con todos los vecinos, en el día de hoy, el último día, que están reuniéndose con los abogados y estamos más de 90 familias que ya van a ser construidas sus viviendas en un programa de 150 casas que vamos a realizar ahí en Bañado de Banta, donde ya hemos conseguido los terrenos, donados por un empresario de lugar, una zona alta, donde no se van a inundar, que eso es fundamental. Y vamos a llegar con todos los servicios, tanto agua y luz, que estamos un kilómetro y medio, no más de ahí, donde se va a construir el hospital y la escuela. Entonces, va a quedar un Bañado de Banta, dos ahí, con todos los servicios y, por sobre todas las cosas, con la seguridad de que jamás se van a inundar, que eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.